Saludos gente de YouTube, sean bienvenidos a Fortnite Universe Skins, yo soy Zunka Wikasha, el dios de la horda en otro video de cosméticos de la tienda de Fortnite el día de hoy, miércoles 4 de agosto del año 2021. Finalmente llegó a la tienda el skin o el lote de Ariana Grande. Antes de comenzar este video te recuerdo que este canal es nuevo, no olvides darle tu like, no olvides suscribirte y no olvides activar la campanita de notificaciones y quiero agradecerle a la suscriptora, será alguna de mis suscriptoras más fervientes, fieles y yo aprecio y quiero con mucho cariño a muchos de mis suscriptores que me han apoyado muchísimo. Me regaló el skin, quiero agradecerle a esta suscriptora porque sin su apoyo no hubiéramos podido haberles traído, traerles este video al canal. Me regaló el skin de Ariana Grande, me regaló a Piggy Smalls, me regaló el mazo de 7 kilates y me regaló el emoticono, yo solamente compré el a la delta que se llama Estelas Endulzadas. ¿Qué precio tiene el lote? Aquí me aparece como 4,500 pavos, pero este lote tiene un costo de 2,800 pavos. En la tienda consta de Ariana Grande, Piggy Smalls, mazo de 7 kilates, estelas endulzadas y floticornio. Déjenme decirles, yo no soy fan de Ariana Grande, sí con la conozco como artista, pero el paquete está con todo, está de 10, está un poco caro, cuesta 2,800 pavos si se dan cuenta, vean aquí, 2,800 pavos. Se me hace que está un poco caro, pero de alguna manera, pues ya saben que acá en Fortnite, pues nada, es barato y es skin tras skin tras skin. Y bueno, rápidamente vamos a la taquilla. Yo ya tengo unos presets porque, como ustedes saben, diariamente hago directo de la tienda en mi otro canal, Zunca Wicaz, así tal cual es. Y bueno, en la descripción de este video voy a dejar donde hago mis videos, mis directos de la tienda. También quería comentarles, antes de comenzar y adentrarnos a los skins, que el concierto, el próximo concierto de Ariana Grande, el primer concierto es el viernes 6 de agosto, a las 5 de la tarde, tiempo del centro de la Ciudad de México. Lo voy a estar transmitiendo por este canal, no por mi otro canal, Zunca Wicaz. Lo voy a estar transmitiendo una hora antes, me imagino a las 4 de la tarde, tiempo del centro de la Ciudad de México. Para que pasen, platiquen, nos den su like y también se vayan suscribiendo a este canal. La meta es llegar a mil suscriptores para el primero de abril del año 2021. Y bueno, tenemos el skin de Ariana Grande. Este skin está muy, muy bonito. Déjenme decirles que está muy, muy, muy hermoso. Ahorita estoy en PC, estoy con rendimiento alfa. Puede que se vea diferente en consolas. Las personas que tienen consola de nueva generación o PlayStation 4, Xbox, etcétera, etcétera. El skin tiene dos variantes. Tiene el estilo predeterminado de Ariana Grande y tiene un estilo que ahorita lo vamos a ver en game. Se llama Ariana, diosa de la grieta. Que tiene la animación de la ala delta. Y vean cómo está. No, no, no. Está, está, es una locura esta skin. A ver el detalle que tiene y las animaciones que tiene. La mochila se llama Piggy Smalls. Yo pensé que esta mochila solamente se movía al eliminar. Es reactiva, pero por default no deja de moverse la mochilita. Al parecer, esta señorita Ariana Grande tiene un mini Pig. Es su, su mascota y se llama Piggy Smalls. El pico se llama mazo de siete quilates. Y tiene dos variantes. La predeterminada. Y tiene ariete de Ariana, que es como diamante así de la grieta. Está, no, 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 con todo. Y bueno, tenemos el ala delta que se llama Estelas Endulzadas. Que está muy, muy, tiene la misma animación de la de LeBron James. Estorba un poquito más en pantalla, pero tiene lo suyo. Está con todo. Y también tenemos el emoticono que se llama Floty Corneo. Que es transversal. O sea, puedes avanzar hacia adelante. Puedes moverte. Y está también, la verdad, muy, muy bonito el emoticono. Y tenemos el envoltorio que se llama Lentejuelas. El envoltorio, por ahí a mí ya se me estaba, pues, olvidando comprarlo. En la tienda no lo incluyeron en esta sección de arriba. Está acá abajo, si se dan cuenta. Aquí está y dice Lentejuelas. Demuestra tu estilo. Introducido en capítulo 2, temporada número 7. Este es el envoltorio de este paquete de Ariana Grande. Yo, inclusive, en el directo no lo encontraba. Y, pues, aquí no está. No está por separado. No sé si fue un error de logística de Epic Games en la tienda. O decidieron ponerlo de esta parte de abajo para que otra gente lo comprara. No lo sé. No lo sé. Pero sí me hubiera gustado que por el precio de 2,800 pavos, la gente de Epic Games, no se hubiera incluido el envoltorio. Porque, la verdad, sí está un poquito caro este lote de Ariana Grande. Gente del YouTube, voy a entrar a una partida en laboratorio de batalla para que lo veamos muy bien. Y después regresaremos para ver la variante de Ariana Grande, diosa de la grieta. Ahorita regreso. Listo, señores. Ya estamos por acá. Vamos a ir a Pantano Pegajoso. Ahora no sé por qué me está mandando de alguna manera. En otra parte del mapa, no lo sé. Elfo, disculpa. Y vean la animación del Hara Delta. Vean esto, señores. Vean. Vean. Wow. Vean la animación del arco iris. Está, la verdad, no, 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 no. 100% recomendado este paquete de Ariana Grande. El lote está muy, muy bonito. Los cosméticos, el skin, la verdad, está muy, muy padre. Mucha gente, yo sé, que critica, que no se parecen, que no sé cuánto. No sé si ustedes recordarán en temporada número 9 cuando salió John Wick. Pero hablo del original de las películas, o sea, Keanu Reeves. Mucha gente estuvo quejándose que era muy parecido, que era igual y que Fortnite debía tener gráficos caricaturescos. ¿Quiénes entiende? Escuchen la animación del pico. El pico está, wow. Vean la animación y las brillantinas que hace al pegar. Vean, wow. El envoltorio. Vean sus aretes, su collar. Vean cómo tiene, cuando caminas, va dejando una estela de brillantina exactamente el skin. Vamos a entrar aquí a Pantano Pegajoso, que cambió el día de ayer con la actualización. Cambió y vean, tenemos gravedad cero. Y vean, tenemos ahí elementos del mapa, pues, semidestruidos, que mucha gente ya estaba llorando. Este, que por qué iba a desaparecer. No, no creo que desaparezca Pantano Pegajoso, pero le hicieron un cambio aquí la gente de Epic Games. Vamos a ver si son enemigos. Sí, son enemigos. Unos botsitos, porque yo soy un bot asqueroso. Y vean la mochila. ¿Saben qué otra cosa? Ahorita mucha gente que está viendo el video, si llegaste a este punto, vean el cabello que tiene el skin. Vean el tamaño del cabello. O sea, brother, se ve enorme el cabello. Vean la cola de caballo. El cabello lo tiene enorme el skin. Está, la verdad, es un skin muy bonito. Me atrevo a decir que vale 100% la pena. Seas fan o no seas fan de Ariana Grande, vale completamente la pena. Gente del YouTube, voy a salir. Vamos a ponerle el estilo Ariana, diosa de la grieta. Y ahorita regresamos. Listo, señores. Ya estoy de vuelta por acá. Vamos a cambiarle el estilo al skin de Ariana Grande. Listo. Ariana, diosa de la grieta. Wow, este estilo está, puff. No, 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 no. No, no, no. Está con todo. La mochila no tiene estilo. Si se dan cuenta, no pasa nada. Vamos a cambiarle el estilo al pico o al mazo de 7 quilates, que es el nombre del herramienta de colección. Las mismas a la delta, que se llaman estelas endulzadas. Y tenemos el envoltorio de lentejuelas. Voy a entrar a una partida y ahorita regreso. Listo, señores. Ya estoy por acá. Ya estamos de vuelta. Vamos al nito de amor. Ahorita sí estoy en una partida que no es laboratorio de batalla o creativo, como ustedes lo quieran llamar. Ahorita estaba en la previa, en la previa sí, en el lobby. Y me di cuenta que el pico le cambiamos el estilo. Yo dije, oye, no se lo cambié. No vi gran diferencia, pero recuerden ustedes que estoy bastante segatón. También estoy viendo la animación del cabello ahorita. Aquí un poco rara, pero recuerden que nuevamente lo estoy mencionando. No estoy en Xbox Series X, estoy en PC y lo juego en modo rendimiento. Porque estoy capturando en OBS y no quiero que el juego se vea mal, ¿verdad? Y la calidad de audio, ya que no tenemos una tarjeta gráfica dedicada. Tenemos un APU. Entonces, la animación del pelo está un poco rara en esta variante. Yo la veo un poco rara, pero aún así no deja de estar hermosa esta variante. Me atrevo a decir que está súper, súper vistosa. Yo sé que mucha gente no lo va a querer usar porque te van a espotear. O sea, te van a ver a lo lejos. Pero déjenme decirles que esta variante de diosa de la grieta no tiene madre. Vean las alas o el ala delta. Vean esa estela que va dejando. No, 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 no. Está fenomenal esta combinación. O más bien este estilo de diosa de la grieta. Yo me atrevo a decir que esas alas delta, esa ala delta, también lo vas a poder utilizar con muchos skins. Y la verdad me encantó. La verdad está fenomenal. No está barato el paquete. Recuerden que si van a comprarlo, utilizar nuestro código. Apóyenos el código Zoom que hay en medio de casa que está en pantalla. Y bueno, vamos a caer por acá. Esperemos no haya caído nadie porque ahora mucha gente ya cae por acá. Antes no caía nadie, señores. Vean, el pico yo lo veo igual, pero no sé. Igual es cuestión mía, señores. Estoy medio segatón. La animación del pico me encantó. Déjenme decirles que la animación del pico me encantó. La estela que deja y también el sonido que hace el pico. Vamos a quitarnos la vaquita. Para que veamos a Piggy Smalls. O sea, la mascotita de esta señorita Ariana Grande. Vean esta variante, brothers. No manches. Vean el pico, güey. No, no, no. Me gustó más esta variante. Déjenme decirles. Está muchísimo más llamativa. Yo sé que mucha gente va a decir. No, con esta me van a matar muy rápido. Pero bueno. Solamente los que tienen muchas manos se preocupen por eso. Los mancos como nosotros. No nos preocupamos, ¿verdad? Porque siempre morimos. Somos como bots. Más nos matamos solos. ¿Y qué nos ha faltado del paquete? Pues vean el cabello. Ya vieron la animación que tiene el cabello. El emoticono. Bueno, vamos a poner el emoticono que se llama Floticornio. Veanlo. El emoticono es transversal. Y gente bonita de YouTube. Si llegaste a este punto del video, te recomiendo. Suscríbete. Este es un canal nuevo de un servidor. Danos like. No olvides darnos like. Compártelo. Y activa la campanita de notificaciones. Porque estaré subiendo más videos de cosméticos. Y resubiendo otros videos de puros cosméticos. Herméticos chingones, fregones de Fortnite. Este es el lote de Ariana Grande. Recuerden que el próximo viernes 6 de agosto a las 4 de la tarde estaré en vivo en este canal. Así es, en el concierto de Ariana Grande. Vamos a ver cómo hace el cabello. Cómo se ve la animación. Bien fea en el moho rendimiento. Estaremos haciendo el concierto. Estaremos transmitiéndolo en vivo. El concierto de Ariana Grande el próximo viernes 6 de agosto a 4 de la tarde. Si llegaste a este punto del video, muchísimas gracias. Nos vemos hasta el próximo video de cosméticos de Fortnite.